para que mejore también la situación de los embalses en nuestras hidroeléctricas. Ya las autoridades han mencionado que vamos a tener energía hasta el domingo 5 de mayo. De ahí veremos qué es lo que pasa. Mientras tanto, vamos a empezar ya con las noticias. Que llueva, que llueva, que sigan los caudales al nivel adecuado. Arrancamos entonces y vamos a comentarles novedades sobre el metro de Quito y es que dos de los 18 trenes del metro de la ciudad no están en funcionamiento a pesar de lo anunciado por el alcalde de la capital en noviembre del 2023. Además, varios concejales denuncian que otros tres trenes más no estarían funcionando de una forma correcta. Veamos. Hoy tenemos toda nuestra flota operativa. El tiempo pasa, pero las declaraciones del alcalde de Quito, Pavel Muñoz, de hace cinco meses no. Un 30 de noviembre, Muñoz anunciaba el inicio de operaciones comerciales del metro de Quito el 1 de diciembre con flota completa, es decir, 18 trenes. Pero lo cierto es que uno de los trenes nunca inició dicha operación comercial pues el 24 de noviembre del 2023 presentó un descarrilamiento a baja velocidad y fue almacenado en lo que usted ve en pantalla, el fondo de saco de la estación El Labrador en donde reposa desde noviembre. Pero ese no sería el único tren que no funciona, según reconoció la autoridad principal del metro de Quito quien asegura que otro presenta una falla menor que en 10 días será reparada por el equipo técnico de la propia institución. Pero mientras tanto son 16 de los 18 trenes ofrecidos los operativos lo que a decir de Bellacrés no genera inconvenientes en las rutas o transporte de pasajeros. Metro opera con normalidad porque por contrato con Metro Medellín y Transdef nosotros tenemos que proveer 15 trenes todas las mañanas y esos 15 trenes operan en hora pico con un lapso de 5 minutos de entre tren y tren y en hora valle pasamos a 10 trenes únicamente y el lapso de funcionamiento es de 7 minutos de entre tren. Sin embargo a decir de concejales lo que preocupa es que hasta ahora no haya quien repare el tren descarrilado o quien dé mantenimiento preventivo y correctivo a estas unidades pues el contrato con CAF, el consorcio fabricante, venció en octubre de 2023 y un nuevo proceso de contratación fue dado de baja este lunes. La misma empresa Metro de Quito señala que se hará las mejoras una vez que contemos con el servicio de mantenimiento preventivo correctivo que al día de hoy no existe porque el lunes pasado se declaró desierto. Pero eso no es lo más grave, sino que ediles analizan el kilometraje de otros 3 trenes pues presentan un recorrido bajo a comparación del promedio por tren que son 80 mil kilómetros. Unos por falta de mantenimiento y otros porque les está llegando la hora de hacer el mantenimiento y están en previsión, 5 trenes no estarían operando. Ahora sin un contrato de mantenimiento vigente y sin la garantía del funcionamiento correcto de los 17 trenes, lo que resta es esperar que se fiscalice la obra más cara e importante de Quito pues serían varios los temas pendientes que aún no se han solventado. Para los concejales estos antecedentes dejan en tela de duda la transparencia de procesos dentro de esta institución. Mientras en el Seguro Social se adelantan gestiones con el propósito de revertir la venta del Hotel Quito Voces de respaldo se suman a la declaratoria de patrimonio de todo este predio No obstante, el alcalde y la Procuraduría Metropolitana muestran una posición distinta que respalda la tesis de la firma china que busca construir un proyecto inmobiliario. Aún cuando en el Consejo Directivo del IE se analiza la oscura negociación llevada adelante por el expresidente del organismo, Richard Espinosa, cuando se abanderó de la venta del emblemático Hotel Quito Patrimonio de la Ciudad a la empresa china CNBC. Esta vez la discusión se centra en si el patrimonio es únicamente la edificación o todo el predio. La ministra de Cultura Romina Muñoz, quien integra el directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, reconoce que detrás de este hotel hay una historia y un patrimonio que incluye a todo el complejo. Reconocemos el valor patrimonial e histórico del complejo arquitectónico y paisajístico del hotel Quito en su integridad, en su totalidad. No es un hotel con unos bloques de concreto nada más, sino supone un complejo paisajístico que hay que resguardar. Es la posición que mantienen también los colectivos ciudadanos y ex autoridades de la capital, quienes le apuestan a evitar la construcción del proyecto inmobiliario. Organizaciones que se han juntado para presentar medidas cautelares en contra del municipio para frenar el proyecto diseñado por la firma china. No obstante, Pavel Muñoz, alcalde de la ciudad, se ha adelantado a mostrar su posición y va en sintonía con la empresa china. Muñoz habló en radio municipal. El predio de los parqueaderos del hotel Quito no es una edificación patrimonial. El predio del hotel sí, correcta, entonces habrá que distinguir. No te da para que, por ejemplo, el predio del parqueadero tenga un nivel de protección. En esta línea está actuando la subprocuradora metropolitana Carolina Pantoja, quien a través de un escrito al juez a cargo de las medidas cautelares, sostiene que nadie ha impugnado nada posterior a la venta del hotel. Dice que Patrimonio Cultural se arroga funciones, incluso usa un comunicado del Ministerio de Cultura sobre el cambio de autoridades para deslegitimar lo hecho por la directora saliente. La ministra de Cultura le responde. ¿Rechazan el uso de este comunicado para efectos de pretender eliminar todo lo actuado por el INPC? Por supuesto que rechazamos el uso de la manipulación de ese comunicado. Por supuesto que lo rechazamos porque nosotros trabajamos a favor de la institucionalidad. No cabe pretender que sus actuaciones han sido ilegales. El arquitecto Andrés Núñez, que ha colaborado con el Colegio de Arquitectos, aplaude la decisión del Ministerio de Cultura de emitir un acuerdo, ratificando la condición de patrimonial de los predios del hotel. Es una manifestación clara de una política del gobierno de defensa del patrimonio y el caso puntual del Hotel Quito. El Hotel Quito siempre ha sido un todo. Unos predios que fueron expropiados para que el hotel goce de suficientes vistas. Coinciden con esto los colectivos, autoridades de patrimonio y cultura, seguro social y exalcaldes que se alinean cuestionando la venta del patrimonial hotel. Frente a la posición de la máxima autoridad de la ciudad, que se juega por las pretensiones de la firma china. Y continúan las quejas por la cantidad de comerciantes no regularizados que ocupan espacio público en el centro histórico de la capital. Propietarios de locales comerciales y también quienes transitan por el sector piden que las autoridades adopten acciones de forma urgente. La calle Mejía, ubicada en el centro histórico de Quito, lució así este miércoles, con comerciantes no regularizados por doquier. Esto generó molestia no solo entre los transeúntes, sino también en los propietarios de locales comerciales. Falta orden, ¿no? No sé qué tendrá que hacer el municipio, la alcaldía, para poner orden en el sistema de venta informal. Si bien este panorama se agudizó en varias zonas del casco colonial debido a los cierres por las marchas programadas, esto, aseguran los moradores del sector, es habitual. Cientos de comerciantes no regularizados que ocupan espacio público. Yo estoy de acuerdo que les ubiquen en alguna parte y no les dejen de ambular por toda la ciudad. Tenemos droga, tenemos asaltos, estafas a la gente, pero si las autoridades no hacen lo que deben hacer, si las autoridades no se preocupan de poner orden, nosotros no podemos hacer nada. Quienes transitan a diario por este sector se sienten molestos, sin embargo aseguran que son las autoridades quienes deben adoptar acciones para evitar que esto ocurra, o al menos para disminuir la cantidad de ventas ambulantes en la zona. En verdad nos afecta el turismo, entonces yo creo que así mismo deberían, como se dice, crear plazas o centros comerciales para que la gente pueda acceder a ello y más que nada para que el turismo tenga mayor comodidad, mayor desenvolvimiento y sobre todo también nos ayude para que el centro histórico se vea mejor. En nuestro recorrido observamos agentes de control en varios espacios, sin embargo esto no fue suficiente para dispersar a los comerciantes. Y es que según la supervisora de la agencia metropolitana de control, Lira Villalba, en este espacio esta problemática es cada vez mayor. No es un problema menor y no es, digamos, momentáneo, es un asunto que se viene arrastrando ya desde hace algún tiempo atrás y que está agudizándose efectivamente no solamente en Quito, sino en todo el país, en el plan del centro histórico. Nuestro trabajo ha sido decidido en función de liberar los espacios, planificar por cuadrantes las intervenciones y activar también todas las articulaciones interinstitucionales que nos permitan darle opciones a la gente, pero también mantener y fundamentalmente eso, mantener lo que tiene que ver al control del espacio público y el orden de la ciudad. De enero a marzo se han emitido 411 actos de inicio por comercio no regularizado en Quito, la mayor parte de ellos en el casco colonial. Y la reubicación de la unidad educativa municipal Humberto Mata Martínez hacia el Parque Bicentenario está en análisis. Así lo informó la Secretaría de Educación, que además precisó que trabajan en un proyecto para repotenciar las 35 unidades del subsistema municipal. En respuesta al reportaje emitido sobre la construcción de una unidad educativa en el Parque Bicentenario, la Secretaría de Educación informó que el proyecto responde al compromiso de fortalecer la calidad escolar municipal. La competencia de aumentar oferta escolar no es del municipio de Quito, es del gobierno central. Sin embargo, nosotros tenemos un subsistema y tenemos que ser coherentes con este subsistema. Hay colegios que no tienen escuela. María Isabel Salvador, Secretaria de Educación, explicó que previo a la construcción de la unidad educativa, el municipio necesita un análisis de oferta escolar con el cual podrán definir el presupuesto que será destinado para esta infraestructura. Todavía el terreno no está regularizado, entonces este estudio nos va a permitir saber dónde tiene que ser invertido, cuáles son estos colegios en donde vamos a tener que construir aulas, cuáles son estos colegios en donde vamos a tener que construir un colegio. Y esta no es una decisión que va a venir en los siguientes dos meses. Respecto a la preocupación ciudadana sobre las afectaciones ambientales, Marianela Irigoyen, abogada especialista en derecho ambiental, señala que la infraestructura no tendrá mayor impacto nocivo. Recordemos que el espacio del Parque Bicentenario antes era un aeropuerto. El Parque Bicentenario no es un parque protegido, no hay mayor diversidad de riqueza de flora o fauna. La flora o fauna existente en el Parque Bicentenario es la flora y fauna urbana, en donde se puede encontrar en cualquier parte. Pero sí recalca que todo proyecto debe tener una evaluación de impacto ambiental y social. Es importante tener espacios ecológicos, espacios abiertos dentro de una ciudad donde ya vemos el caos. En el centro de Quito hay muchísimos espacios que están abandonados y ahí sí hacer construcciones de centros de salud, de centros educativos. El Parque Bicentenario tiene una extensión de 125 hectáreas. La construcción de la unidad educativa Humberto Mata Martínez ocuparía cinco hectáreas y beneficiaría a 1.500 estudiantes. Y en otros temas, más de 30 jóvenes rescatados y dos ciudadanos acusados de presunto delito de pornografía infantil fue el resultado de varios allanamientos realizados en dos provincias del país la madrugada de este miércoles. Autoridades encontraron evidencia vinculante en teléfonos móviles. 34 adolescentes de 13 y 14 años fueron rescatados la madrugada de este miércoles por la Policía Nacional. Se presume eran víctimas del delito de pornografía infantil en las provincias de Cotopaxi e Inbabura. Este operativo está denominado Operativo Protección Número 4, en el cual se pudo capturar a dos personas las cuales están presuntamente acusadas del delito de pornografía infantil. El modus operandi de esta organización era captar a menores de edad a través de redes sociales. Fueron captadas a través de redes sociales, a través de grupos de WhatsApp y de diferentes aplicaciones con las cuales captaban la atención de estas muchachas luego como ofrecimientos falsos, como ofrecimientos como pagos celulares o algún tipo de objeto de interés para los adolescentes. Entre las evidencias vinculantes se encontraron 24 terminales móviles, 33 tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento y computadoras. Las 34 víctimas pertenecen a una institución educativa de acá de la ciudad de La Tacuna. En total fueron más de 3.000 archivos con material de abuso sexual infantil y contenido sexual explícito en la que niños, niñas y adolescentes eran utilizados. Los detenidos fueron puestos a órdenes de la justicia. Y la Policía Nacional detuvo a dos integrantes de una estructura criminal dedicada a la fabricación y comercialización del papel moneda con similares características a las del dólar americano. Durante el operativo Renacer 10 ejecutado en Quito, las autoridades hallaron en un domicilio instrumentos como maquinarias e insumos destinados para la falsificación de dinero que al momento de la incautación estaban en funcionamiento. El objetivo era fabricar 500.000 dólares que pretendían ser comercializados en el mercado local. 22 presuntos integrantes de la banda delictiva Los Choneros fueron detenidos durante una operación militar contra la minería ilegal en San José de Guayusa, en la provincia de Orellana. Además, los uniformados decomisaron tres armas de fuego, 141 municiones, una granada fragmentaria, 350 galones de combustible y prendas militares, así como policiales. Y rige un nuevo estado de excepción en cinco provincias de la costa ecuatoriana. El gobierno nacional justifica la medida por el incremento de hostilidades en estos territorios. Bernarda Ceballos nos amplía los detalles. Compañeros, ¿qué tal? El estado de excepción rige en las provincias del Oro, Guayas, Los Ríos, Manaví y Santa Elena. En estos territorios se han registrado masacres y asesinatos, autoridades municipales. Por eso, la insistencia del gobierno en ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados. En el siguiente reportaje, les damos a conocer qué implica este nuevo estado de excepción. Veamos. Se trata del segundo estado de excepción en medio de la declaratoria de conflicto armado interno que rige en el país desde enero. La noche de este martes, el presidente Daniel Novoa, mediante decreto 250, declaró un nuevo estado de excepción, pero esta vez está vigente por 60 días y en cinco provincias de la costa. Manaví, Guayas, El Oro, Los Ríos y Santa Elena. En esta ocasión, no habrá toque de queda. Por lo tanto, los ciudadanos podrán movilizarse con normalidad, pero sí se suspende el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Esto significa que las fuerzas del orden podrán hacer inspecciones y allanamientos en las viviendas, en donde pueden estar miembros de grupos criminales y terroristas. El documento también ordena el despliegue inmediato de militares y policías en las zonas donde aplica la medida para así garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto. Durante las últimas semanas, las cinco provincias de la costa mencionadas han presentado un incremento de hechos violentos. En Manaví, a finales de marzo, se registró el asesinato de la alcaldesa de San Vicente. En el Oro, a mediados de abril, fue acribillado el alcalde de Portobelo. A finales de marzo, Santa Elena tuvo uno de los fines de semana más violentos del año y es que se registró una masacre que dejó seis víctimas mortales. Con esta declaratoria de estado de excepción, el gobierno pretende continuar su lucha contra el crimen organizado. Moradores de la nacionalidad waurani rescatistas encontraron restos anatómicos y osamentas de dos funcionarios que viajaban en el helicóptero del ejército que se accidentó el pasado viernes en Pastaza. Ahora los familiares de las víctimas exigen que se esclarezca lo ocurrido en esta tragedia aérea. Fue un grupo de rescatistas junto a miembros de la nacionalidad waurani los que lograron localizar los restos anatómicos y osamentas que luego de los estudios forenses se determinaron que serían de dos de los tres ocupantes que aún no habían sido localizados tras el siniestro aéreo de un helicóptero de ejército en Pastaza. Un barrido total de lado para ver que no haya evidencias o sea restos humanos y encontramos por ahí algunas partes de tejidos que estaba adherido a latas que fueron explotadas. Los restos encontrados pertenecerían a Katia la confuncionaria de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Erick Reyes funcionario de la Prefectura de Pastaza. De este último su padre estuvo presente horas antes del hallazgo en el lugar de la tragedia. Excavaron alrededor de 40 de 50 centímetros y cuando parecía que ya no había nada siguieron excavando y empezaron a encontrar más o sea lo raro era que seguía apareciendo algo como ceniza caliente abajo ¿no? Entonces excavaron y algo más de un metro y con los celulares parte de los celulares iban encontrando algunas cosas entonces trajo restos cristalizados de orzamentas con certeza eso es de Katia y de Erick porque las ubicaciones estuvieron sentados por cinturón en ese sitio. Con ello hasta el momento son siete las víctimas que ya han sido identificadas faltaría aún recuperar el cuerpo del cabo segundo Cristian Patricio Morales su búsqueda continúa en el mismo lugar donde fueron halladas las otras dos víctimas son las personas civiles en este caso los colaboradores los que encuentran los restos los cuerpos de los dos funcionarios serían velados este miércoles y el jueves se llevaría a cabo la inhumación de sus restos mortales luego de ello familiares aseguran que se concentrarán en las investigaciones para saber cuál fue la causa de este trágico accidente mi esposa dijo que le habían dicho que uno de los helicópteros tiene fallo cuál es no sé cuál será mi esposa voló cinco años y siempre tenía la convicción y la certeza de que iba a salir y no fue así solicitamos una entrevista con el comandante de la brigada pero hasta el cierre del reportaje no obtuvimos respuesta y la policía ejecuta 23 allanamientos de manera simultánea en Manaví Santa Elena Los Ríos y en las ciudades de Quito y Guayaquil con el objetivo de combatir al crimen organizado la extorsión el secuestro y el terrorismo la operación Gran Libertad 5 se desarrolla hasta este momento Ahora les contamos que un juez dicta prisión preventiva para el grupo delictivo capturado la madrugada del martes en operativos realizados en Guayas y Los Ríos por el delito de lavado de activos se trata de la agrupación que operaba para Junior Roldán alias J.R. Los detenidos fueron trasladados a Guayaquil los hombres a la cárcel La Roca y las mujeres al centro de privación de libertad femenino Guayas número 2 Cristian Yubín Quito Carpio juez de la unidad judicial de garantías penales especializada para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado resolvió dar inicio a la instrucción fiscal de 90 días por el delito de lavado de activos se solicitó la incautación de 14 inmuebles ubicados en el cantón El Triunfo un inmueble ubicado en la provincia de Cañar y otro en Los Ríos se solicitó también la inmovilización de cuentas bancarias en las diferentes entidades financieras del país la agrupación delictiva dedicada al delito de lavado de activos que operaba en Guayas y Los Ríos era liderada por las exparejas sentimentales del narco criminal ecuatoriano asesinado en Colombia Junior Roldán Paredes alias JR se trata de Lady Lisette ambas fueron atrapadas en el cantón El Triunfo punto donde siempre fue el campo de acción de Roldán se unieron tras el asesinato de JR creando empresas fantasmas prestando cuentas bancarias donde se depositaron hasta 5 millones de dólares no tenían ningún tipo de ingresos por parte de ninguna otra empresa que sea legal lo mismo el hijo de JR Asael Roldán quien le brindaba seguridad era el policía en servicio activo también atrapado en Babaoyo sargento segundo Melinton Marcelo Rodríguez Acosta quien prestaba su servicio en el distrito Ventanas y quien según los informes policiales lavó un millón de dólares para Roldán paredes habría más policías involucrados en este caso de lavar dinero para el narcotraficante las investigaciones determinarán si es que todavía hay acceso de algunos servidores policiales de personas de extra los testaferros de Junior Roldán también recibieron prisión preventiva se trata de Douglas Delgado dueño de varias propiedades y Amira Barquet creadora de empresas para lavar dinero les contamos ahora que el ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga estaría en Venezuela así lo asegura su ex esposa quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas para pedir ayuda según relata ella en un correo electrónico estaba secuestrada desde el 18 de marzo en ese país donde Aliaga llevó a su hijo en común de vacaciones y no lo quiso devolver la cancillería confirmó que la madre y su hijo solicitaron y recibieron apoyo y protección del estado ecuatoriano recordemos que el ex legislador tiene difusión roja de la Interpol para su localización y detención por el caso metástasis 6 de la mañana con 19 minutos vamos ahora a recordarles cuáles son los vehículos que no pueden circular el día de hoy y ya que mañana hay feriado la gente a veces se confunde hoy estamos jueves y como puede ver en pantalla quienes tienen placas que terminan en 7 y 8 ya no pueden circular porque la restricción ya arrancó a las 6 de la mañana y será hasta las 9.30 de la mañana mientras que en la tarde de 16 horas a 20 horas pues no podrán utilizar sus vehículos importante lo que dijo Gaby mañana viernes el sábado y el domingo no hay pico y placa así que por favor puede conducir con tranquilidad y también les esperamos aquí en Quito para quienes quieran venir de otras provincias tiempo de una pausa al regresar les contaremos que más de 30 jóvenes rescatados y dos ciudadanos acusados del presunto delito de pornografía infantil fueron detenidos este miércoles además les vamos a contar otras noticias respecto de los anuncios que ha hecho también el ministro de energía encargado respecto de si vamos a tener o no energía hasta el momento hasta el 5 de mayo vamos a tener así es con esto nos vamos a la pausa pero ya volvemos gracias por continuar con nosotros tenemos más noticias para ustedes así es y hasta el próximo domingo 5 de mayo no habrá más cortes de energía en el país así lo confirmó el ministro de energía encargado Roberto Luque tras asegurar que las condiciones climáticas y una baja demanda han permitido tener un alivio de estos racionamientos eléctricos ya es un hecho durante esta primera semana de mayo los ecuatorianos gozarán del servicio de energía eléctrica sin ninguna restricción los cortes volverán a planificarse hasta el próximo lunes el día de mañana afortunadamente tampoco vamos a tener cortes de luz el viernes, sábado y domingo tampoco es programado cortes la decisión se tomó tras analizar que la cota en los embalses mantiene niveles aceptables para su operación 2.118 metros es mazar y 1.984 en paute con una diferencia aproximada de 30 metros para alcanzar niveles máximos esto sumado a que la demanda se ha reducido considerablemente logrando llegar a un déficit de energía de 7 gigavatios hora tenemos proyectadas también lluvias esta semana según los pronósticos climáticos que hemos visto y en virtud de eso tenemos las condiciones favorables en las hidroeléctricas como para para trabajar no obstante esta planificación favorable para los ecuatorianos dependerá de la producción de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair que solo en los últimos 15 días ha tenido que pausar sus actividades en al menos 6 ocasiones pues han aumentado los sedimentos acumulados en el embalse a pesar de que las precipitaciones de los últimos días han ayudado a incrementar el caudal la fuerza del agua trae consigo sedimentos arrastrados de los ríos lo que genera mayor carga al desarenador según lo explica la consultora en temas energéticos Katia Lilian Rosa si estos sedimentos pasan a la turbina generan problemas técnicos y el desgaste de los álabes lo que hace que muchas veces inclusive se tenga que parar Coca-Cola Sinclair la mayor central hidroeléctrica del país con 1500 megavatios de potencia es fundamental para el abastecimiento de energía por lo que para el país no es una opción exponerla porque si no el daño a la turbina puede ser mucho mayor y esa unidad podría inclusive salir permanentemente de operación en medio de estas acciones para enfrentar la crisis energética en esta novena intervención ante la prensa el ministro encargado Roberto Luque informó que las empresas públicas relacionadas con la cartera sufrirán ciertos cambios que serán anunciados en los próximos días y los contratos de mantenimiento y reparación de las centrales termoeléctricas del país están bajo la lupa de la comisión de desarrollo económico que ya inició un proceso de fiscalización sobre termogás Machala el ministro solicitó a la gerencia de Selec trabajar en soluciones definitivas van por los responsables la comisión de desarrollo económico de la asamblea nacional ha empezado ya a pedir información sobre el manejo de termogás Machala calificado por el ministro de energía encargado como el epicentro de la ineficiencia energética en la mira de esta comisión legislativa la compra de equipos que no se utilizaron otros que no fueron reparados y los que sí en algunos casos con contratistas cuestionados por la Contraloría el resultado que la central genera apenas una cuarta parte de lo que debería Steven Ordóñez es asambleísta por la provincia de El Oro y forma parte de esta comisión entendiendo que aparte de que se ve afectado el sector productivo se ve afectado el país también se ve afectado los territorios porque hay que recalcar que cuando hay generación de electricidad para los territorios quedan unas regalías para que se puedan desarrollar estos territorios jamás hubieran utilidades solo salían a pérdidas este martes el ministro de energía encargado aseguró que ha pedido soluciones definitivas al gerente de Selec que también está encargado de sus funciones si implica romper ciertos contratos que no son en beneficio de solucionar esta crisis energética también así lo vamos a hacer pero termogás Machala es apenas el punto de partida la comisión va por los detalles del manejo irregular de todo el parque termoeléctrico conformado por 21 centrales de encontrar indicios que puedan ser investigados en el ámbito penal adelanta notificarán a fiscalía el artículo 278 del código orgánico integral penal sobre el peculado refiere que también serán responsables administradores y miembros del directorio de empresas públicas cuando por acción u omisión entre otros haya una reducción del resultado operacional o pérdidas económicas producidas en beneficio de terceros ese es el trabajo que tenemos que hacer como legisladores fiscalizar encontrar los responsables y poner las denuncias que se tengan que poner dentro de la fiscalía ha existido la negligencia y por eso nosotros estamos trabajando y más que todo tenemos que encontrar los responsables y a la par buscar las soluciones a la fecha ante la fiscalía por paralización de servicios públicos han sido demandados 22 funcionarios del área energética 5 de ellos de las filas de la empresa pública SELEC a cargo de las termoeléctricas en algunos recintos de la provincia de Uruguayas aún existen escuelas fiscales con daños como por ejemplo bancas oxidadas baños en mal estado y áreas recreativas sin mantenimiento algunas de ellas incluso presentan problemas de insalubridad baños en mal estado puertas fuera de su lugar e incluso excremento de aves en las gradas de los patios son parte de los problemas que presentan la escuela fiscal Eduardo Kingman en el recinto El Carmen del Cantón San Borondón a muy pocos días de arrancar un nuevo periodo escolar a esto se suma parte de la maleza y lodo que existen en los alrededores del plantel lo que genera la preocupación de padres de familia del sector de que sus hijos no puedan recibir las clases en óptimas condiciones en las aulas no hay luz las ventiladoras no sirven y más por la calor los niños como van a recibir así más prácticas de nuestros hijos ya los niños tengan dijo a donde lavarse las manos cuando salen de recreo pero esta escuela no es la única que presenta afectaciones en el recinto boca de piñas en el Cantón Daules se encuentra la escuela fiscal José Daniel Carlos donde dentro de sus aulas se encuentran pupitres oxidados y otros dañados completamente también se puede observar como el área recreativa se encuentra en abandono esto ha llevado a padres de familia a reunir una cantidad de dinero y darle mantenimiento a esta escuela ya que ninguna autoridad se ha hecho presente en el 2023 los padres de familia hicieron mingas actividades y ahí reunieron fondos y por ahí hicieron algo que mejoraron dentro de la escuela estas han sido algunas de las escuelas fiscales que necesitan una intervención inmediata por parte del estado donde la operación no sea por un tiempo limitado sino de forma permanente para evitar de que esta complicación año a año se siga repitiendo en un país que tiene más de 3 millones de estudiantes en el sistema fiscal contamos ahora que más de 500 mil niños y niñas recibirán la vacuna contra el virus del papiloma humano la campaña de prevención impulsada por el ministerio de salud empezará este jueves 2 de mayo proteger a las niñas del cáncer del cuello uterino es el principal objetivo de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano que empezará este jueves 2 de mayo a escala nacional este año el ministerio de salud espera inmunizar a 595 mil menores entre 9 y 14 años que ingresan por primera vez aquí en el ecuador los varones en el esquema regular de vacunación y vamos a hacer una recuperación de coberturas para las niñas de 10 a 14 años 11 meses 29 días la campaña se desarrollará en escuelas públicas y privadas hasta el 30 de junio de este año de forma gratuita por procedimiento les van a pedir un consentimiento informado hemos ido a sondear un poquito para ver cuáles son los costos en el sector privado entre los 70 y 120 dólares el cáncer de cuello uterino según el ministerio de salud tiene una tasa de mortalidad en el país de 11,9 por cada 100 mil habitantes por lo que su previsión es prioritaria desde la infancia mientras más temprano los vacunemos el efecto va a ser más importante hablando de la parte inmunológica lo ideal es que el paciente se vacune antes de haber iniciado la vida sexual pero el virus del papiloma humano no solamente causa cáncer en el cuello uterino también puede afectar la garganta y demás tejidos mucosos del cuerpo al ser el hombre el portador es importante que ahora los niños se integren a la campaña de vacunación tiene un porcentaje mayor del 80% en lo que es prevención de lesiones de bajo grado y evolución a cáncer más de 12 millones de dólares fueron invertidos para obtener las dosis por lo que el ministerio motiva a los padres a vacunar a sus hijos que los protejan es la única enfermedad que provoca un cáncer que puede ser prevenida por la vacunación los niños que no puedan asistir a su escuela el día de la vacunación podrán acercarse al centro de salud más cercano a su institución educativa para recibir su dosis y estar protegidos es de la mañana con 32 minutos la prefectura de Pichincha presentó un nuevo sistema de videovigilancia en la autopista general Rumiñahue son 21 cámaras nuevas que estarán integradas al sistema del eco 911 para cubrir cualquier tipo de emergencia en el video se observa a un usuario del transporte público quien tuvo una descompensación enseguida un equipo médico acudió para ayudarlo esta es una de las primeras emergencias que registró el nuevo sistema de videovigilancia de la autopista general Rumiñahue con el que la prefectura de Pichincha espera solventar cualquier tipo de emergencia en el tema de movilidad nos permite mejorar si un vehículo se daña inmediatamente nos reporta la cámara mandamos la huincha o lo que nos está pasando también atención en salud es decir nuestra ambulancia nuestros paramédicos actúan de manera inmediata 21 cámaras se instalaron en la vía las mismas realizan un monitoreo permanente a las paradas de buses y puentes peatonales con el fin de brindar seguridad una inversión que estamos haciendo como prefectura de Pichincha 150 mil dólares hemos adquirido cámaras para los puntos más calientes es total sobre la autopista general Rumiñahui desde el ingreso hasta el puente número 9 que es la autopista general Rumiñahui y en el caso de la intervalles cubre toda la intervalles los dispositivos están interconectados con el sistema del EQ911 además cuentan con un sistema disuasivo de perifoneo esto busca disuadir el delito es decir en las paradas nos podemos comunicar mediante sonido para pedirle a la ciudadanía que tenga precaución que pueda cuidar sus bienes podemos también advertir la presencia de personas sospechosas en la zona los usuarios afirman que este sistema era necesario porque en las noches la autopista se convierte en un punto inseguro es un método perfecto porque estamos con mucha inseguridad en estos tiempos entonces las camaradas ayudarían mucho a ver la inseguridad que existe en estos momentos y a poder recuperar o sea poder ver a la persona que nos puede hacer algún tipo de daño Luis ha sido víctima de la delincuencia en múltiples ocasiones y cuando solicitó ayuda al EQ911 la respuesta tardó o simplemente no llegó me parece muy bien que pongan cámaras aquí arribita ahí hay un puente en ese puente y abajito siempre están ladrones todos los días usted va caminando por ahí en las noches y ahí se los va a encontrar la segunda fase de este proyecto contempla la instalación de postes SOS wifi en las paradas de buses camionetas de seguridad y la construcción de una UPC gracias por continuar con nosotros seguimos con más noticias pero recuerde que este noticiero está siendo retransmitido por www.radionline.es y como sabemos que ya estamos a un pasito de este feriado y usted seguramente quiere viajar por las diversas provincias que tiene nuestro país queremos informarles cómo va a estar el clima en estos días para que usted esté muy prevenido vamos a comenzar con la ciudad capital a esta hora registra 11 grados centígrados está nublado pero en horas de la tarde vamos a registrar 20 grados y va a haber una lluvia débil mientras que en horas de la noche vamos a tener presencia de lluvia pero la temperatura va a descender a 13 grados es decir aquí en la capital si vamos a estar un poquito fríos pero le recibimos con todo el cariño nos vamos hasta atacames en esmeraldas a esta hora 27 grados y está nublado en horas de la tarde ya va a estar completamente despejado y la temperatura va a subir a 28 grados mientras que en la noche nada más va a tener 26 grados centígrados y va a estar nublado en atacames para que disfrute de las playas allá nos vamos hasta el oriente ecuatoriano nos vamos a Puyo que está muy bonito a esta hora completamente despejado 20 grados centígrados mientras que en la tarde la temperatura va a subir también a 29 grados es decir seguramente va a estar un poco húmedo y en la noche se van a registrar tormentas y 22 grados centígrados si usted prefiere ir al Puyo pues bueno como que va a estar bonito y nos vamos a Cuenca a esta hora 10 grados está nublado pero en horas de la tarde se espera que se despeje completamente y registre 19 grados mientras que en la noche la temperatura va a bajar a 13 grados y va a existir una lluvia débil aquí tiene el pronóstico del clima para que usted salga preparado si es que va a viajar a alguna de estas ciudades nos vamos hasta Manta porque allá a esta hora 25 grados centígrados está nublado pero va a estar completamente despejado en horas de la tarde y va a registrar 29 grados bastante calor y mientras que en la noche va a estar nublado pero también se va a registrar 24 grados es decir va a estar como que muy muy amigable el clima para que usted pueda disfrutar de estos tres días de feriado si alguno de estos es su destino Gaby tú nos tienes más información gracias André y con ese clima yo creo que muchos se animarán a salir de vacaciones de este feriado y justamente a propósito de estos días de descanso vamos a revisar cuál es la situación en la terminal terrestre de Carcelén al norte de Quito allá se encuentra nuestra compañera Stephanie Paz para contarnos los detalles Stefi muy buenos días adelante así es qué tal Gaby compañeros amigos muy buenos días bueno contarles que a esta hora aquí en la terminal terrestre de Carcelén ubicada en el norte de la ciudad no hay mayor afluencia de pasajeros nosotros hemos podido observar y en realidad son muy pocas personas las que a esta hora al menos se han acercado a este sitio según lo que nos han podido comentar alrededor de las cinco y treinta de la mañana llegó una oleada bastante grande de personas que salieron especialmente hacia las zonas de la de Ibarra de Imbabura de Otavalo también sin embargo a esta hora ya hay poco movimiento lo que ustedes pueden observar es que hay miembros de la policía nacional que se han distribuido en toda esta terminal para realizar chequeos a las personas que llegan hasta este sitio tanto antes de ingresar a las unidades de transporte público como también ya en el interior de las unidades estamos a esta hora con uno de los miembros de la policía nacional del distrito la delicia José Valdivieso muy buenos días coméntenos cuál es la labor que está realizando la policía nacional ya a propósito de los usuarios que vienen para salir a distintos puntos del país por el feriado bueno hemos como policía nacional he realizado un dispositivo de seguridad en la parte externa como en la parte interna del terminal de Carcelén hemos enfocado a la revisión de personas con maletas para evitar que lleven objetos contundentes navajas cuchillos pistolas de igual manera hemos realizado operativos al interior de las unidades de transporte dando las recomendaciones a la ciudadanía de igual manera a los señores conductores que eviten tratar de llevar a gente posterior a salir del terminal que no le suban hemos coordinado con las diferentes agencias de control para que una vez que pongan los sellos de seguridad eviten subir a más pasajeros precisamente un poco cómo se va a manejar el tema de la seguridad especialmente para destinos en la costa en Esmeraldas por ejemplo hay personas que si están saliendo hacia ese destino o cuáles son los preferidos para ese feriado claro la gente prioriza los viajes a la costa en este caso tengo entendido que también en la provincia de Esmeraldas también realizan los controles tanto en los terminales de la llegada de los usuarios hemos tenido una mayor parte de pasajeros con destino a la costa como a la parte norte del país por ejemplo vamos a acercarnos un poquito para acá que es en donde les están realizando la revisión a los usuarios que van a subirse a esta unidad de transporte público que tiene como destino Ibarra miren lo que les comentaba la mayor parte de personas que están saliendo es hacia esa zona del país específicamente aquí por ejemplo que les verifica bueno primero verificamos hacemos un perfilamiento de las personas podemos verificar que están revisando a las personas que tengan bolsos o maletas de igual manera para evitar que estas personas lleven cualquier objeto peligroso se revisa también en las bodegas una revisión visual priorizando el perfilamiento a las personas ¿cuál es el despliegue que tendrá la policía nacional en las distintas terminales a propósito del feriado? tenemos previsto aquí en el terminal de Carcelén lo que corresponde al distrito de la delicia un aproximado de 40 personas distribuidas en la parte externa como en la parte interna y a nivel del distrito un aproximado de 400 servidores policiales desplegados para el operativo del feriado ¿se espera cuál sea quizás el día de mayor uso de las terminales hoy jueves o mañana quizás que inicia ya el feriado? el día de mañana se tiene previsto una mayor afluencia de personas el día de hoy la verdad tuvimos un al inicio del día a las 5 horas 30 aproximadamente tuvimos una afluencia media de personas pero el día de mañana tenemos previsto que lleguen más personas más usuarios en virtud de que ya salen del trabajo se dirigen a las diferentes provincias listo muchísimas gracias bueno compañeras amigos televidentes ustedes ya lo han escuchado solo en esta estación alrededor de 40 uniformados de la policía nacional estarán desplegados para brindar seguridad a los usuarios que llegan hasta este punto sin embargo en todo el distrito metropolitano de Quito son alrededor de 400 miembros de la policía nacional quienes estarán desplegados en las zonas más importantes terminales plazas parques en las salidas de centros comerciales centros de concentración masiva también de personas a propósito de este feriado por el 1 de mayo esa es la información que les tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 44 minutos regreso a estudio contigo Andrea que nos tienes más noticias amigos muy buenos días buenos días gracias Stefi por esa información importante la presencia entonces de la fuerza pública para que los ciudadanos puedan transportarse a diferentes lugares con toda la seguridad y ahora les queremos contar que la agencia metropolitana de tránsito desarrolla a esta hora de la mañana un operativo de control preventivo denominado 50 kilómetros es la clave Gustavo Jaramillo se encuentra en el sector de Quito en el sur de la ciudad para contarnos todos los detalles de este operativo de que se trata Gustavo buenos días Andrea muchísimas gracias muy buenos días así es 6 de la mañana con 45 minutos nosotros nos encontramos en esta parte del sur de la capital justamente observando lo que estamos viendo en pantalla acá como ven justamente se encuentran acá los agentes metropolitanos de tránsito desarrollando este operativo 50 kilómetros es la clave en el sector urbano y para ello nosotros tenemos acá la presencia de varias autoridades por ejemplo también de la iniciativa Blomberg para ver si nos cuentan un poquito porque en la parte de arriba de esta avenida Quito Meñán nosotros observamos lo que se encontraban acá con unos dispositivos de velocidad buenos días sí efectivamente el objetivo es hacer una campaña estamos en el mes de la seguridad vial y el objetivo es que tengamos esa concientización con la ciudadanía y no exceder los límites de velocidad como iniciativa estamos en varias ciudades en el mundo y lo que queremos es básicamente reducir las muertes y lesiones en siniestros de tránsito es importante están trabajando también de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad y para ello si caminamos un poquito más para la parte de acá justamente ya llegando a la avenida de Morán Valverde estamos viendo que ustedes están con una ambulancia y también con el Peretro exactamente esta es una iniciativa de la Agencia Metropolitana de Tránsito de los agentes civiles de tránsito para concientizar y esta campaña se llama Tú decides entonces ahí es en donde los señores agentes civiles de tránsito dan una pequeña charla y concientizan al ciudadano de cuáles son las consecuencias de ir en exceso de velocidad recordemos que el riesgo de conducir en exceso de velocidad hace que los siniestros sean fatales ahí estamos viendo hay un ciudadano que se encuentra en la parte de acá justamente esto es una campaña de concientización también que está a la mano de este tipo de operativos que se están desarrollando por parte de las autoridades competentes él está haciendo una concientización precisamente al ciudadano quien se encontraba en su vehículo acá nos encontramos con el secretario de movilidad también doctor Alex cuéntenos un poquito es importante mencionar que este tipo de concientización está dando resultados de acá en la capital muy buenos días sí justamente nosotros lo que estamos cumpliendo es el mandato del señor alcalde de priorizar la seguridad vial en el centro metropolitano de Quito y con estos controles lo que queremos hacer es que la ciudadanía se dé cuenta de los riesgos de ir a exceso de velocidad el programa 50 kilómetros por hora es la clave que desarrolla la agencia metropolitana de tránsito con el apoyo de la iniciativa Bloomberg justamente es para eso para estar presentes en los lugares hemos priorizado 5 intersecciones en todo el distrito metropolitano de Quito en los cuales nosotros vamos a hacer estos operativos durante todo el mes de mayo un mes de mayo ha sido el mes de la seguridad vial se ha declarado como el mes de la seguridad vial y nosotros vamos a tener presencia en el territorio del distrito metropolitano de Quito con controles permanentes al principio serán disuasorios y luego serán ya sancionatorios porque tenemos que reducir la cantidad de siniestros de tránsito la cantidad de fallecidos y la cantidad de lesionados que tenemos en las vías por tanto ahí estamos viendo mi señor muy buenos días bueno cuéntenos qué es lo que le indicaron acá justamente cuando le estaban interviniendo y de cierta forma cómo usted lo acata desde las autoridades competentes ahorita me estaban diciendo que cómo es que el accidente que puede sufrir una persona cuando uno excede la velocidad en este caso en un sector donde hay muchos niños estudiando eso me decía que puede ser yo puede ser una de mi familia entonces que debo ser más consciente en no excederme en la velocidad quizás por perder un minuto puede perder la vida también sí así es definitivamente muchísimas gracias mi estimado amigo ahí estamos viendo todo el operativo que se está desarrollando y esto lo van a seguir precisamente intensificando señor Alex cuéntenos un poquito también el tema de que esto es un mensaje para la ciudadanía y es importante que esta campaña ustedes ya la están llevando a cabo durante varios meses y esto también va llevando a cabo también ciertos resultados en cuanto al tema de accidenteabilidad sí justamente primero esto vamos a llevarle permanentemente esto es una campaña que es permanente vamos a priorizar el mes de mayo que se ha declarado por el mes de la seguridad vial pero va a ser una campaña permanente en la cual vamos a estar presentes en las principales intersecciones donde hemos detectado que hay altas cantidades siniestros de tránsito por exceso de velocidad recordemos el límite de velocidad en el sector urbano y también en las partes como por ejemplo la Simón Bolívar bueno en el caso del sector urbano son 50 kilómetros por hora para los vehículos livianos y 40 para transporte público aquí estamos haciendo controles para todos los tipos de servicio en la Ciudad Bolívar por lo punto son 90 kilómetros por hora y estamos trabajando allá también en la Ciudad Bolívar con otra estrategia diferente igual de controles de velocidad pero con señalización con infraestructura estamos nosotros lo que queremos hacer es tener una estrategia integral en todo el distrito metropolitano de Quito para reducir los siniestros de tránsito muchísimas gracias Alex Pérez ahí estábamos escuchando toda la información desde la Secretaría de Movilidad estos operativos continuarán y por supuesto nosotros también hacemos ese llamado a los mismos conductores para que acaten este tipo de disposiciones tengan en cuenta de que estos controles son preventivos y en cuanto a ello se quiere disminuir el tema de accidentabilidad acá en la capital con esta información 6 de la mañana con 50 minutos Gaby tú continúa con más noticias desde Estudios buenos días buenos días Gustavo gracias por tu report y recuerda también que cuando usted maneja sus niños le están viendo así que tiene que dar siempre un buen ejemplo ahora vamos a cambiar de tema pero seguimos en exteriores y les comentamos que la acumulación de aguas servidas está provocando la erosión de la quebrada el colegio esto al norte de la capital y por esta razón los moradores solicitan la intervención de las autoridades saludamos ahora a Natali Jiménez que nos tiene todos los detalles desde este punto Nati buen día adelante qué tal Gaby amigos televidentes muy buenos días así es nosotros estamos en la quebrada el colegio y los moradores están realmente preocupados porque ya han sido 40 años en los que no han tenido respuesta por parte de las autoridades y las consecuencias que tienen ahora son terribles se sigue bajando todo lo que es el talud la montaña se está comiendo y esto está afectando a todas las viviendas que se encuentran en esta urbanización estamos aquí con uno de los moradores muy buenos días vecino bueno realmente preocupados al ver que no hay una respuesta ya por tantos años si se viene solicitando o sea básicamente cada mes o sea estamos mandando enviamos cartas de oficios a la EMAP para que que vengan a hacer trabajos ahora ya están haciendo un poco de trabajo más bien todos los trabajos que han hecho es en el lado occidental o sea en el lado oriental que nos corresponde a nosotros a Valcón del Norte y a la Hacienda o sea casi muy poco no han hecho nada entonces usted ve todas las barbaridades que está pasando aquí este rato están haciendo este colector de la N75 que bajan todas estas aguas servidas de todo Carcelén de la parte superior la erosión de la quebrada continúa exactamente o sea están saliendo por los pozos por los trabajos que están haciendo porque no abastecía el colector entonces hicieron están haciendo un colector nuevo más grande más amplio para que abastezca pero mientras tanto ellos tenían que haber corchado arriba en la mariscal Sucre las aguas servidas que bajaban por este lado y no la han hecho entonces usted ve unas cascadas unos pozos una explosión de agua así es cuando llueve que se sube más de 10 metros de altura me parece una bomba y eso es lo que está provocando todas estas erosiones de este lado ahorita ustedes con sus propios recursos han tenido que colocar muros de contención justamente en esta zona donde ustedes tienen unas canchas porque no han tenido una respuesta por parte de las autoridades si por supuesto si no se hacían estas obras en la hacienda carcelén y aquí en Balcón del Norte ya no existía toda esta parte baja se iba todo la talud y nosotros a tiempo hicimos y eso es lo que nos prevenió que no se caiga la hacienda y que no haya más barbaridades ¿qué está pasando justamente a nuestras espaldas? ¿qué es lo que está pasando con la zona de atrás? existe una erosión o sea justamente por la construcción de este colector que están haciendo ahorita un aumento o sea agrandando el colector o sea no han corchado o sea no han corchado en la avenida Mariscal al colector que baja acá en las aguas entonces estas aguas le tienen desaguando le puedo decir por un pozo y este pozo bota aguas alturas o sea de la explosión la presión que tiene bota hasta 10 metros de altura el agua y toda esa agua está regándose por la vía viene por los lotes y baja la talud y erosiona todas las taludes vecino usted nos comentaba que también tienen un problema con el tema de las aguas hervidas ¿qué es lo que pasa? bueno sí es parte de la afectación que tenemos acá y por eso es importante la presencia del municipio la responsabilidad de las autoridades municipales para que den solución a un tema que lo estamos abordando desde hace muchos años ¿qué pasa con las bases de la urbanización? ¿cuál es su temor? se viene socavando y eso deja que las paredes nuestras del talud empiecen a desmoronarse y el riesgo es alto pero el costo el costo de prevención es el que estamos exigiendo al municipio desde hace muchos años constantemente hay deslizamientos de tierra en esta zona nosotros hace un minuto veíamos como caía sí hay mucho deslizamiento y esto ya ha sido de conocimiento porque se ha puesto hemos tenido mesas de trabajo con el municipio se ha puesto en conocimiento pero lamentablemente no se tiene ninguna respuesta y cuando llueve toda la agua que viene por el río Monjas llega hasta esta zona claro toda esta parte es afectación directa hacia el área de nosotros y hacia el área de hasta la mitad del mundo no San Antonio el pedido que se tomen acciones pronto para evitar catástrofes pérdidas humanas el pedido es responsabilidad de la autoridad municipal porque estos son parte propiedades parámetros que le corresponde al municipio muchísimas gracias nosotros estamos justamente aquí en la quebrada el colegio hemos sido testigos de cómo la tierra se sigue deslizando la quebrada está en este proceso de erosión y no hay una respuesta por parte de las autoridades una respuesta efectiva esperamos que con este reporte y el seguimiento que nosotros daremos en siguientes emisiones hay una respuesta pronta es la información que les tenemos volvemos con ustedes estudios Andrea muy buenos días buenos días Nati muchísimas gracias por la información y gracias también por recoger la preocupación de nuestros vecinos nos vamos a una pausa pero ya regresamos con más información para ustedes el mercado 24 de mayo del cantón Otavaro en Inbabura fue designado como el primer mercado gastronómico del Ecuador por parte del Ministerio de Turismo autoridades locales y provinciales recibieron con entusiasmo y orgullo esta certificación la noche de este martes se llevó a cabo un recorrido por el mercado 24 de mayo de Otavaro por parte de autoridades nacionales del Ministerio de Turismo del Ecuador el objetivo verificar la calidad de productos y atención de sus comerciantes otorgando de esta manera la incorporación al programa de mercados gastronómicos siendo el primero en el país en lograr esta certificación alberca fréjol zapallo un poco de maduro allá mixto sobre todo bueno bonito y barato si aquí damos todo bueno y barato con la llapa que la gente merece justamente estas experiencias gastronómicas de salir entrar a un mercado poder comprar los diferentes ingredientes para poder así hacer el plato ecuatoriano es una experiencia que los turistas nacionales e internacionales se lo pueden llevar y recordar por el resto de sus vidas más allá de la promoción la gestión conjunta de la alcaldía y el ministerio se enfoca en el fortalecimiento de la oferta turística apoyando emprendedores locales invitar a los turistas nacionales extranjeros a esta provincia de los lagos donde podemos degustar de una deliciosa gastronomía de textiles de paisajes de eventos culturales creo que la provincia de Inbabura se merece estos eventos el caldo del 31 un buen caldo de gallina un seco de gallina también hay mariscos hay ceviches aquí pueden disfrutar para todos los gustos vengan en familia y por supuesto a partir de aquí Otavalo que es la puerta de entrada pueden visitar todos los cantones todas las comunidades de nuestra provincia de Inbabura Otavalo comprometido con el rescate y la preservación de la identidad cultural que lo hace único en el mundo se encuentra listo para recibir a turistas nacionales y extranjeros en el primer mercado gastronómico del Ecuador de la ciudad